El equipo Alebrijes de Oaxaca consiguió una sufrida victoria en su primer partido como local en este clausura 2017. Antes de arrancar el encuentro, se realizó la ceremonia de la pataína oral, la cual estuvo a cargo de la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, Monserrat Jeince, quien en representación del gobernador constitucional de Oaxaca, Alejandro Murad, venció al arquero de Alebrijes, Lucero Álvarez, para de esta manera arrancar con la fiesta futbolera. Ya en el partido, la localía tuvo la posición del balón y fue el que creó más llegadas de peligro en los primeros 45 minutos, ataques que no fueron bien concretados. Por su parte, el equipo que dirige el Chelis fue más precavido, buscando el error de la saga rival, el cual llegó en el minuto 33. El delantero Urices Griseño capitalizó el descuido del defensor Daniel Cervantes para en dos tiempos mandar el balón al fondo de las redes, poniendo arriba a Venados. Con el 1 por 0 se fueron al descanso, y para la segunda mitad, los dirigidos por Irving Rubirosa salieron con la misma intensidad, pero con una idea más clara de lo que tenían que hacer dentro del terreno de juego. Y fue al 60 del tiempo corrido, cuando Rolando González la mandó a guardar, con un disparo a balón parado que entró justo al ángulo derecho del arquero Ferriño. ¡Gracias! 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 Tras el tanto de la igualada, llegó el primer movimiento de Rubirosa, sacando a Nava para darle minutos a Alfonso Tamay. Medio ofensivo que no tenía ni un minuto dentro del terreno de juego, cuando aprovechó un centro a media altura de Renato Román, y con un remate espectacular, le daba la ventaja a Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras el 2 a 1, Alebrijes se fue con todo el ataque buscando acrecentar la ventaja. Pero en el afán de ir hacia adelante, Venados tomó mal parada a la defensa rival y con contragolpe letal emparejaron los cartones a dos goles. Parecía que la paridad permanecería en el encuentro y aun cuando los dueños del predio no aprovecharon las oportunidades en tiempo reglamentario, fue hasta el minuto 93 cuando en la última jugada del partido, tras un mal rechace de la defensiva, Renato Román metió un tiro centro que al final empujó a Daniel Cervantes para el deleite de los aficionados. No hubo más en este duelo. Tras el festejo a Alebrijes, el árbitro silbó el final. Tres goles a dos culminó el partido con el que llegaron los tres primeros puntos para la escuadra zapoteca. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.